En mi mente estás como una visión Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el himbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mí Y verte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo es saber Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Y tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Y tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula vives tú Tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, evidente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula vives tú Vas creciendo en mí, es inevitable Caigo en tu mirada, caigo en tu mirada, soy tan vulnerable Descendes la luz, de cada palabra, te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor, al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión, que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Y tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Y tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula vives tú Tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, evidente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula Y es que has hecho de mí, lo que tú quieres, lo que sientes, lo que has deseado A tu sexo, a tus ganas, a tu entorno, a tus afectos, tú me has moldeado Y en todo vives tú Entre cada célula vives tú Tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, evidente y sutil, entre cada átomo Y en todo vives tú Y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Y tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Y tú, adherido a ti, entre cada átomo Y tú, adherido a ti, entre cada átomo